Vamos a empezar hoy nuestra presentación, nuestra exploración de la neuropsicología clínica de las apraxias, principalmente, bueno, lo vamos a ver como en dos partes, como todas las exploraciones que hemos hecho durante el curso. Primero vamos a ver como algunos aspectos cognitivos y neurobiológicos del control de los movimientos voluntarios para paso siguiente, enfocarnos en las apraxias como tal. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando hablamos de movimiento voluntario, pues estamos refiriéndonos al movimiento que es guiado básicamente por un plan motor y que es ejecutado por los músculos extra piramidales, músculos estreados que pedan. Y este movimiento, pues, tiene un componente ejecutado por el sistema nervioso periférico a través de la sinapsis neuromuscular y los músculos y un componente de programación y organización del movimiento que sería más central por parte del sistema nervioso central. Vamos a ver rápidamente los componentes periférico del movimiento. En primer lugar tenemos, pues, el músculo y el complejo neuromuscular. ¿Sí? Entonces, todas las fibras musculares, los conjuntos de fibras musculares son inervados por un conjunto de neuronas. ¿Sí? Aquí los vemos, que son neuronas motoras, motoneuronas, las cuales generan diferentes tipos de señalizaciones sobre los, hace, sobre los conjuntos de fibras musculares para que éstas se puedan contraer, distender. ¿Sí? Entonces, no vamos a entrar a profundizar tanto sobre esto. Adicionalmente, pues, habrán también inervaciones motoras, no solo sobre los músculos, sino, por ejemplo, sobre las uniones del músculo con el hueso y sobre los dos componentes del sistema osteomuscular. Bueno, entonces tenemos tres tipos o tres elementos básicos aquí. Las neuronas motoras, las neuronas sensoriales y los usos musculares. Donde las neuronas motoras, entonces, serán las motoneuronas, las neuronas del sistema motor eferente, del sistema nervioso periférico, que vienen, cuyos somas están en el cordón espinal. ¿Sí? Y envían sus axones a hacer sinapsis colinérgicas con los fibras musculares. Entonces, recuerden que esto es guiado por la cetilcolina, ¿no? Entonces, y básicamente, por ejemplo, el tratamiento con botox, lo que hace es bloquear la sinapsis colinérgica, ¿no? Al evitar la liberación de la cetilcolina. Por otro lado, tendríamos las neuronas sensoriales. Entonces, a su vez, como lo vimos acá en este, habrían unas neuronas que se inervan, ¿sí? Entonces, acá, en los usos musculares y en las uniones osteomusculares para enviar señales hacia, vía cordón espinal también, hacia el sistema nervioso central y generar la retroalimentación. Bueno, en el cordón espinal, pues, se generará el arco reflejo para controlar los reflejos medulares, pero también esas señales sensoriales ascienden hacia el encéfalo para estar generando una retroalimentación sensuomotora permanente. Bueno, bueno, la sinapsis neuromuscular, la hemos ya hablado, entonces, vemos aquí una neurona colinérgica que está liberando acetilcolina. Por lo tanto, la fibra muscular deberá tener receptores colinérgicos, ¿sí? Bueno, principalmente creo que son nicotínicos, y estos receptores, pues, son canales de, dependientes de, son canales de ligando, que cuando llega el receptor, pues, abre un canal de sodio, para que ingrese sodio, salga potasio y que genere los potenciales de acción, ¿no? Y ahí, de esta forma, la fibra se contrae. Bueno, a nivel medular, como ya les he mencionado, entonces, pues, tenemos la neurona motora y la neurona sensorial, ¿sí? Entonces, las cuales van a generar una sinapsis mediada a través de una interneurona, entonces, estarían las tres neuronas, sensorial, motora e interneurona, las cuales generan respuestas, o sea, ante una señal sensorial, por ejemplo, un golpe o una quemadura, ¿sí? Genera una respuesta motora rápida, estereotipada, veloz, involuntaria, incontenible, ¿sí? Y de difícil control cerebral. Entonces, pues, tienen una forma más o menos estereotipada, que son los típicos reflejos medulares, que los evalúa principalmente un neurólogo durante una exploración neurológica, ¿sí? Entonces, uno de los principales reflejos medulares, tenemos el reflejo de extensión. Entonces, ante, por ejemplo, el patelar, entonces, ante un pequeño golpecito en la rodilla, la patela, entonces, se envía una señal hacia la médula espinal, la que genera una respuesta rápida de extensión de la pierna. ¿Sí? Tenemos otros reflejos, por ejemplo, medulares, como el reflejo de extensión. Bueno, el reflejo. En este reflejo, lo que ocurre es que hay una acción antagónica ante un peso, ¿no? Entonces, vemos que, por medio de él, podemos mantener, se regula el tono muscular a través de, para poder sostener ciertos pesos, ¿no? Entonces, ante una fuerza inesperada, se envía una señal para que se genere una contracción de los músculos que permitan mantener, por ejemplo, en este caso, la taza de café. Bien. Estos son otros reflejos medulares que implican mayor cantidad de neuronas. ¿Sí? Entonces, vemos la, ya la inervación recíproca de músculos agonistas e antagonistas, y por ejemplo, ante un pinchazo, ¿sí? Para poder regular el reflejo de retirada. ¿Sí? Muy bien. Creo que no hay mucho más para profundizar, para este caso, las apraxias sobre los componentes periféricos. Simplemente que esto debe estar funcionando bien, cuando nosotros vamos a valorar una apraxia, ¿no? No deberían haber ni parálisis, ni alteraciones periféricas. Bueno, en cuanto a los componentes centrales, que son los que más nos interesan acá. Entonces, siempre, hay diferentes estructuras del sistema nervioso central que forman circuitos, son circuitos que no son innatos, que uno no nace con ellos conectados, ¿no? Sino que son circuitos que se van estableciendo a lo largo de la vida, a lo largo de la niñez, básicamente, para facilitar el aprendizaje de movimientos voluntarios. Es decir, el aprendizaje social, los movimientos que aprendemos con nuestra familia, a lavarnos los dientes, a clavar un clavo, los que lo sepan hacer, a marcar un teléfono, a escribir. La mayoría de los movimientos que ejecutamos y aprendemos de forma voluntaria, o sea, que aprendemos con un esfuerzo de socialización durante nuestra historia de vida, pues, se van estableciendo a partir de un conjunto de circuitos cerebrales, ¿sí? Son los movimientos de los cuales vamos a hablar, no tanto de reflejo, o no tanto de movimientos involuntarios. Bien. Uno de los principales componentes, tanto en el aprendizaje, pero también en la ejecución de los movimientos voluntarios, es la corteza parietal, en especial, el lóbulo parietal posterior, un poco inferior y superior, ¿no? Entonces, la corteza parietal va a tener una participación muy importante en la... en poder saber cuáles son los movimientos que podemos ejecutar y poderlos ejecutar de forma correcta, ¿no? No lo hace ella solita, lo hace ella en conjunto con los circuitos anteriores, principalmente de la corteza frontal, ¿sí? Entonces, es debido a la especialización hemisférica donde las áreas, o sea, en personas que leen, escriben, ¿sí? Y con nuestro tipo de lenguaje, de lengua, principalmente, las áreas izquierdas se van a especializar más en componentes verbalizables, entonces, el conocimiento voluntario del movimiento es un conocimiento verbalizable, por lo tanto, tiene una especialización un poco más, una simetría un poco más izquierda en la mayoría de las personas, pero no en todas las personas. Mientras que los componentes derechos, ya lo hemos hablado, están un poco más especializados en aspectos de atencionales, más involuntarios, en aspectos más nóxicos, en aspectos de reconocimiento y percepción y sociales, también un poco más involuntarios, porque no requieren esta vigilancia verbalizable a través del lenguaje, ¿no? Entonces, por eso, para las praxias y para las apraxias, la corteza parietal posterior, o el lóbulo parietal posterior, izquierdo, va a tener una mayor funcionalidad o una mayor participación en ese tipo de funciones, ¿sí? Es un córtex multimodal, o sea, es un córtex que reside y de asociación, entonces, recibe señales de múltiples sentidos, entonces, señales visuales, auditivas, de integración, somestésicas, motoras, ¿sí? que le permiten generar este tipo de representaciones o ese tipo de conocimientos o participar en la generación de ese tipo de conocimientos acerca de cómo se realizan los movimientos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Cuéntame, Nicolás. Hola, Diego, ¿cómo estás? Es que me estaba surgiendo una pregunta, ya estoy prendido en la cámara, me estaba surgiendo una pregunta que era la de si uno puede entrenar reflejos, por ejemplo, en karate, pues a uno lo que le enseña es básicamente a entrenar como la respuesta en el flight or flight o fight response, no me acuerdo cómo se llama en español, pero... De lucha o vida. Eso, 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 de lucha o vida, y no sé si lo que uno está haciendo ahí es básicamente entrenando como el reflejo ante un estímulo o más bien está volviendo como estas respuestas estereotipadas, unas respuestas no estereotipadas al momento de que aparezca ese estímulo. Sí, sí se entrenan, ¿no? Y hay técnicas de entrenamiento. O sea, cualquier tipo de función, o sea, el sistema nervioso central tiene, a través del sistema nervioso periférico puede generar el control, ¿sí? Tanto la supervisión como también la modulación del funcionamiento de cualquier órgano del cuerpo y que básicamente incluso hasta el funcionamiento de múltiples células, ¿no? El problema es que entre más automático, ¿sí? Como, por ejemplo, la tasa cardíaca, ¿sí? Es más difícil de controlar. Y para lograr el control se debe generar primero una conciencia, o sea, volverlo verbalizable es un funcionamiento ejecutivo de la función, ¿sí? Entonces, tú debes más o menos poder acceder a cómo está ocurriendo y esto cómo lo haces a través de diferentes técnicas que se han depurado por milenios, ¿no? Que tú las conocerás mejor que yo, ¿sí? Por ejemplo, si tú vas a entrenar la respiración y la tasa cardíaca, lo mejor son técnicas de meditación donde tú te concentras en cómo estás respirando para, y una vez lo haces consciente, es decir, verbalizable, una vez lo haces explícito, puedes acceder a su control, pero eso no, eso no se hace de un día para otro, ¿no? Eso exige por lo menos años de entrenamiento y para poder perfeccionar la técnica y poder enlentecer tu tasa cardíaca o tu tasa respiratoria, necesitas haber entrenado por casi décadas, ¿no? Hay personas que pueden incluso controlar la respuesta de las neuronas térmicas, que recogen señales térmicas o de dolor, ¿sí? Y puede, pero son personas muy entrenadas. ¿Cómo se hace con tecnología un poco con neurofeedback? Pero no es lo mismo, ¿sí? Que esos son, esos son los, cuando a uno le presentan por ejemplo neuropsicología el neurofeedback como algo revolucionario, eso no es nada diferente a lo que ya se hacía por milenios de acceder a una función que es automática a través de unos ejercicios que en este caso será un juego de video, ¿sí? Lo mismo lo puedes hacer con una vela, con un espejo, ¿sí? No sé, parándote en el agua, haciendo equipos, otro tipo de cosas donde te hagas consciente, o sea, que tengas una señal de retroalimentación, ¿no? O sea, la pregunta es ¿cómo logras tener la retroalimentación suficiente del reflejo para que logres acceder a la función fisiológica que controla este reflejo y lograr un control primero voluntario y luego un control involuntario? Porque imagino que esto va a ser un control involuntario, ¿no? O sea, automatizar el control. ¿Sí? Sí. Listo, gracias Diego. Dale, dale. Eso tiene que ver con lo que veremos después de funciones ejecutivas. Bueno, Nicolás, entonces, la corteza parietal va a ser muy importante para ejecutar movimientos que hemos aprendido de forma voluntaria. Su daño va a conllevar a deficiencias en la capacidad para ejecutar de forma voluntaria, o sea, acceder al conocimiento de cómo se ejecutan los movimientos que sabemos hacer. No a la incapacidad de hacer los movimientos, sino a la capacidad de saber cómo se hacen los movimientos, de saberlo voluntariamente. O sea, los podemos hacer, pero cuando nos los pidan que verbalmente, o sea, que accedamos conscientemente a cómo se hacen esos movimientos, ahí es donde nos enredamos y no los podemos ejecutar. el daño en esta corteza parietal izquierda o en sus conexiones. Otros componentes, todos los que están acá como en colorcitos son los componentes del circuito de control motor. Entonces, tenemos circuitos corticales, laterales, la mayoría y algunos mediales. Casi todos son laterales. Entonces, tenemos la corteza parietal posterior, la corteza motora primaria, las áreas premotoras, entonces esto es corteza premotora, corteza motora suplementaria, corteza motora presuplementaria, la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza frontal ocular, del campo ocular frontal. Y algunas cortezas incluso límbicas como la la cingulada medial principalmente que puede participar en control principalmente de áreas de los movimientos faciales. ¿Sí? Estas que están acá. ¿Listo? Ya reconocen dónde están todas las áreas, ¿no? Entonces, ahora, con respecto a la corteza prefrontal, no sé si hay alguna pregunta sobre la participación de la corteza parietal posterior. No, Diego. Entonces, pasemos a la corteza prefrontal, principalmente la dorsolateral. ¿Por qué la dorsolateral y no las demás? Porque la dorsolateral es la que tiene mayor conectividad a través de los tractos, y los tractos van a ser importantes con las áreas de control motor. O sea, es una función más dorsal, ¿no? Porque las funciones dorsales van a ser más de control motor, de control atencional, mientras que las ventrales más de conocimiento semántico, de representación de sí mismo y de los demás, ¿Recuerda? De percepción. Eso lo hemos visto a lo largo de todo el semestre. Bien, entonces, tenemos de nuevo la corteza, el óvulo parietal posterior o la corteza parietal posterior, la corteza motora primaria, el homúnculo motor, la corteza premotora y motora suplementaria, que son áreas de organización del movimiento, y la corteza prefrontal dorso lateral, ¿sí? Entonces, aquí las flechitas van a ser un poco los tractos y el sentido de comunicación que se está dando. Igual, todo esto está mediado también por otras áreas que no están acá, como el tálamo, ¿sí? Y algunas estructuras corticales, ganas basales, cerebelo, etcétera. Bien, entonces, la corteza motora prefrontal dorso lateral no la hemos visto, pero de aquí en adelante y en función ejecutiva vamos a fortalecer estas áreas prefrontales, ¿sí? Van a tener una conectividad extensa, o sea, directa, hacia atrás, ¿sí? Con otras corticorticales y corticos subcorticales a través de señales principalmente glutamatérgicas, de neuronas piramidales que envían las señales, principalmente la capa 5, hacia otras áreas y por lo general inervan neuronas interneuronas que son gabaérgicas, o sea, generan frenos, o sea, inhiben otras áreas cerebrales, porque casi toda la corteza prefrontal lo que hace es al enviar una señal glutamatérgica sobre una señal gabaérgica enciende frenos, ¿no? como oprime frenos, ¿sí? Entonces permite modular la actividad de otras áreas, modular cómo están funcionando otros conjuntos de neuronas, ¿no? Entonces, la corteza prefrontal va a modular la actividad de la corteza premotora, de áreas de motora presuplementaria, del campo ocular, de la corteza motor, también incluso hay una señal directa hacia áreas e indirecta también, o sea, cuando yo digo directa es señal cortico-cortical, cuando es indirecta es mediada por el tálamo, e indirecta hacia corteza parietal posterior y áreas límbicas generando regulación, esto lo que me genera es control, ¿sí? Entonces lo que permite es controlar qué se debe hacer y cómo se debe hacer, ¿no? O sea, generar las secuencias de acciones idóneas para llegar a un fin, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la tarea, de acuerdo a lo que estás haciendo, ¿sí? Esto lo vimos en atención, ¿no? Esto es importantísimo, por ejemplo, para poder hacer los programas atencionales de mover los sentidos en términos de las tareas de búsqueda, ¿se acuerdan? De rastreo, de TMT, de encontrar objetos, entonces, esta corteza es la misma corteza, o sea, esta corteza está participando en la planificación de los movimientos y la ejecución de movimientos complejos y de conjuntos de acciones encadenadas para llegar a un fin, así como también participa en el control atencional, en la atención selectiva, ¿sí? Bien, entonces, ya lo hemos visto, para que vean que no son funciones ubicadas, son estructuras que participan con otras estructuras de las cuales emergen las funciones, ¿sí? Seleccionar, reiniciar secuencias de acciones acordes con la tarea, esto lo hemos visto, que no hagas acciones que van a entorpecer la tarea, o que no permiten llegar a un final feliz de la tarea, y supervisar que lo estés haciendo bien, ¿sí? El control, entonces, la corteza prefrontal dorso lateral básicamente va a ejercer funciones de control, de planificación y de ajuste al contexto para que las acciones voluntarias que estás ejecutando sean eficientes de acuerdo con las exigencias del contexto. ¿Cómo se logra hacer esto? Esto no emerge, esto se hace básicamente embarrándolas, con ensayo de error, con retroalimentación, con feedback, ¿sí? Y entrenándose, ¿sí? Que es como con otras personas, ¿no? Básicamente con educación. Bien, la corteza premotora y motora suplementaria y premoto y motora presuplementaria, que son todas como estas que están acá, la de verdecito y la de rosadito acá, incluso un poco la corteza motora singulada, que sería la corteza singulada medial, van a participar en la programación de los movimientos, ¿sí? Son muy importantes en poder programar cómo cada conjunto muscular debe ser activado para que emerja un movimiento complejo y un movimiento armónico, ¿no? Incluso envían señales y se conectan con los componentes extra piramidales para controlar cómo se el movimiento, la forma del movimiento, ¿no? Es en términos de tono, velocidad, etcétera, ¿no? O sea, no ella no lo hace directamente, sino a través de los componentes corticales. Entonces, ellas reciben desaferencias de las áreas de asociación, si directamente no reciben señales ni sensoriales ni motoras, sino que reciben señales tanto de las áreas de asociación como de las áreas sensoriales y de las áreas motores, ¿no? Entonces, están mediados por otras áreas para generar estos grandes programas motores. Y entonces, sus conexiones van a ser muy importantes para el aprendizaje motor. Entonces, la corteza premotora y motora presementaria no solamente es importante para organizar la ejecución de un movimiento sino también para aprender a movernos, para aprender acciones, para aprender a tomar un vaso, a llevar, o sea, ¿cómo aprendieron ustedes? O sea, yo imagino que todos ustedes son muy hábiles tomando un vaso o un pocillo, ¿cierto? De la oreja y llevándolo a la boca, ¿no? Pero en algún momento no lo hacían. En algún momento, estoy seguro que todos ustedes en algún momento lo intentaron hacer y se echaron el jugo por encima y le estuvieron con un vasito que no le regara todo encima y a poquitos y la mamá le iba diciendo o el papá cómo se hacía o mirando a otras personas imitando, lo iban haciendo, ¿no? En la medida en que ustedes iban ejecutando esas acciones aprendidas, por ejemplo, de agarrar un vaso o de escribir o de hacer signos, ¿sí? Entrenaban, o sea, generaban conexiones en estas áreas con el cerebelo para generar esos programas motores, ¿sí? Entonces, para esto es importante. Entonces, la corteza premotora, motora suplementaria, motora presuplementaria y la corteza singulada para la cara, eso es más para las extremidades, ¿no? Y esta para la cara, el cíngulo medial, van a estar implicadas en el aprendizaje motor, ¿sí? Cualquier tipo de aprendizaje motor, conducir un auto, caminar, tocar piano, tocar violín, patear un balón, bailar, bailar champeta, reggaetón, lo que les guste, vallenato, ¿sí? Organización del movimiento, anticipación, básicamente, estas neuronas lo que hacen es anticipar las consecuencias del movimiento, también, entonces, que es una función básica del aprendizaje, no la anticipación, entonces, por eso también son neuronas que se van a activar como están ante los movimientos que percibimos en nosotros, como una forma de anticipación del movimiento, ¿sí? Por lo tanto, la mayoría de estas neuronas van a funcionar, que es una metáfora como si fueran en espejo, ¿no? O sea, se conforman lo que se ha llamado el sistema de neuronas espejo, que son neuronas que fisiológicamente se activan cuando se organiza una acción compleja o cuando se percibe que alguien está realizando una acción similar o que tiene un significado similar o que tiene un fin similar, ¿sí? Esto también, entonces, estas neuronas premotoras y demás van a participar en la memoria semántica, por ejemplo, o en el conocimiento semántico motor, ¿no? Dado que permiten generar también un conocimiento de cuáles son los fines de las acciones sociales. importantes. Entonces, el sistema de neuronas espejo, entonces, tiene una actividad neural al hacer, una actividad similar a la de observar, son necesarias para el aprendizaje social, incluso para aprender a hablar, a escribir, a comprender conceptos, ¿sí? Son muy importantes en cualquier aprendizaje, o sea, si son importantes para el aprendizaje social, todo aprendizaje social, ¿sí? Que eso es una limitación, por ejemplo, de las clases virtuales. Gran parte de aprender todo lo que yo les digo no es solamente aprender el concepto, leer y demás, sino es, por ejemplo, incluso aprender los gestos que yo hago o que se hacen en la clase, ¿no? Y eso les permite a ustedes, cuando uno ejecuta los mismos gestos, acceder a un conocimiento corporizado, ¿no? Que son las tendencias de la cognición nuevas, ¿no? Que es la cognición no como un conocimiento abstracto, representacional, sino un conocimiento puesto en el cuerpo. O sea, sabemos con el cuerpo y dónde las cortezas premotoras y demás facilitan la adquisición de saberes corporales. Incluso ahí en la Javeriana estoy dirigiendo una tesis ahora sobre esto, sobre la moralidad en el cuerpo. Bien, entonces, esto fue el desconocimiento, todas las teorías que surgieron a partir de los trabajos en la década de los 90 en el laboratorio de Parma y de Milán en Italia por los, por Risolati, Fadiga, Michael Giacoboni, y, pues, ahí viene todo esto, todo este un que hubo después de las neuronas espejo, ¿no? Hay que tener cuidado porque hay mucho conocimiento poco errado y especulativo sobre este sistema. Esto básicamente es un sistema motor para el aprendizaje imitativo, ¿sí? O sea, no es la empatía, no es la teoría de la mente, no es el lenguaje, no. Es muy importante para muchas funciones, pero no es tantas cosas como le han propuesto. El arte, no. La corteza, bueno, otro componente, hasta aquí estamos claros con la corteza premotora y motora presuplementaria y corteza singular medial. Recuerden que incluso el área de broca hace parte es de la corteza motora premotora, ¿no? Es gran parte de las funciones que tiene en el lenguaje pues están asociadas a componentes, a programaciones motoras que se hacen con este tipo de estructuras, o sea, cuando se circulan con lo fonológico, lo fonoarticulatorio. Por eso, en el libro se mencionaba de forma reiterativa que las afasias, principalmente en las afasias no fluentes como tipo broca, broca 1 o broca 2, pueden haber alteraciones apráxicas, una apráxia del lenguaje. La corteza motora primaria sería una corteza que está más vinculada, bueno, que está vinculada, no más, sino que está vinculada, que es la responsable de la ejecución del movimiento, ¿sí? Entonces, es el famoso homúnculo motor, ¿sí? Entonces, ella tendría actividad para activar grupos musculares específicos, ¿sí? Entonces, hay unos tractos que descienden desde la corteza motora primaria y todos esos tractos van a ir a través de la cápsula externa, cápsula interna, cápsula extrema, pasan por el tálamo, luego pasan por el mesencefalo, a través de los pedúnculos cerebelosos y protuberancia a través del tegmentum y, por último, se decusa, o sea, se cruza, más o menos del 70 al 90% de las fibras van a pasar al otro lado, o sea, se decusan estas fibras que vienen de la corteza motora primaria, ¿sí? para la ejecución de movimientos y se decusan en las pirámides, ¿no? O sea, pasan por las pirámides vulvares, por lo tanto, las vías que parten de la corteza motora primaria para mover grupos, para ejecutar los movimientos, son, uno, por lo general son señalizaciones contralaterales, la mayoría son contralaterales, una parte es y psilateral por la misma, ¿sí? Se decusan en el vulvorraquidio, en las pirámides vulvares, y dos, se conocen como la vía piramidal, siempre que hablen de vía piramidal o alteraciones piramidales o daños piramidales, se están refiriendo a las señales que provienen de la corteza motora primaria, descienden a través de estas vías que les comento, de estos tractos, y bajan luego de la pirámide de forma contralateral principalmente hacia el componente medular contralateral y la ejecución del movimiento, ¿no? Entonces, es lo que también se conoce como la motoneurona superior y la que vimos anteriormente que inerva los músculos, la inferior, ¿no? Entonces, todos los daños en la vía piramidal o de motoneurona superior generan parálisis de tipo espástica, ¿sí? Porque generan una lesión, una ausencia de señales sobre la médula espinal. Si hay una ausencia de señales sobre la médula espinal, las neuronas motoras de la médula espinal comienzan a enviar señales tónicas, lo que genera un exceso de tono muscular y por lo tanto una rigidez, ¿no? Un espasmo, ¿sí? Por eso, ah, parecería que estuviera como los músculos o el cuerpo queda como con exceso de tono contruido, ¿sí? Entonces, la mayoría de las lesiones de motoneurona superior o de la vía piramidal van a generar parálisis de tipo espástica que es frecuente en los casos de accidentes cerebrovasculares en los que hay lesiones de la de la arteria cerebral medial, ¿no? Que están implicando alteraciones de perisilvianas incluyendo afasias, apraxias, parálisis de tipo espástica, ¿sí? Hasta ahí me van siguiendo muchachos, ¿está claro? Por ahora sí llego. Listo. Entonces, estas son las vías descendentes, ¿no? De la vía piramidal, entonces tenemos los tractos laterales, mediales, ¿listo? Controlan músculos específicos, llegan a parálisis espásticas, tipo de parálisis que ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, lo que les acabo de contar. Bien. Ahora, hay unas vías, un conjunto de estructuras que no generan producción del movimiento, sino que regulan la forma del movimiento en términos de precisión, velocidad, fuerza, sí, tono, y estos, y ese conjunto de estructuras se van a conocer como el sistema extrapiramidal, son subcorticales en su mayoría, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían el conjunto de estructuras subcorticales que conforman el sistema extrapiramidal? Entonces, tenemos, por ejemplo, la formación reticular en el tallo cerebral, algunos grupos neuronales que controlan la postura, ¿sí? o conductas estereotipadas sexuales, emocionales. El cerebelo va a tener una importantísima participación en este control subcortical del movimiento, ¿sí? Y también en el aprendizaje de los movimientos automatizados. La automatización del movimiento, el cerebelo va a tener una participación muy importante, les permite controlar el tono muscular, los ajustes vestibulares, o sea, con el equilibrio, que los movimientos sean fluidos, armónicos, organizados, rápidos, ¿sí? Que sean coordinados, la base va a participar en la motricidad fina, gruesa, y en la memoria, pues ya la hemos visto, por repetición, la memoria motora. Además, tenemos los ganglios basales, o los ganglios de la base, como el núcleo caudado, el putamen, caudado, putamen, globo pálido, ¿sí? O sea, el sistema estriado, recuerden que los ganglios basales están, se reconoce como el sistema estriado, que tiene el estriado dorsal y el estriado ventral, ¿sí? Principalmente el estriado dorsal, que va a participar, estos dos también participan en las funciones ejecutivas y las funciones de control, ¿no? Que lo vimos cuando vimos atención, control atencional. Bien, entonces, también en el aprendizaje motor, fluidez del movimiento, y, bueno, y también funciones de control que van a emerger a partir de la automatización de reportorios motores, ¿no? Por ejemplo, el control emocional, el control de diferentes acciones complejas o con significado social. Bien, fallas en cualquiera de estos, pues, van a conllevar a alteraciones extra piramidales. ¿Qué tienen las alteraciones extra piramidales? Por lo general, son alteraciones que generan no impulsivo, no parálisis, no generan imposibilidad del movimiento, sino generan alteraciones en el movimiento, alteraciones en el tono muscular, alteraciones en la velocidad, pueden generar bradicinesia, es decir, movimientos lentos, incluso bradicicia, que es pensamiento lento, recuerden que el pensamiento es movimiento, entonces, pensamiento lento también, puede generar problemas, por ejemplo, para la fluidez del lenguaje, como disártrias, ¿sí? Puede generar problemas en la marcha, como ataxias, problemas en la velocidad, como en mimalismos, o en la fuerza del movimiento, hipotonías, hipertonías, ¿sí? Movimientos involuntarios, como los tics, como las coreas, problemas para iniciar los movimientos, como en el Parkinson, problemas en el control de los movimientos oculares, como en los nistagmos, o en las ataxias oculares, y así, una gran cantidad de alteraciones de los movimientos, bien, temblores, etcétera. Eso es por fallas en los componentes o en el sistema extrapiramidal, ¿no? Por lo tanto, un movernos adecuadamente en nuestro mundo implica un conjunto de sistemas piramidales y extrapiramidales más los más los componentes corticales de control motor que ya vimos. ¿Listo? Incluso fallas extrapiramidales están asociadas también con o correlacionan con alteraciones también vestibulares, ¿sí? Pero a nivel afectivo, por ejemplo, con problemas de control de las emociones como serían los problemas obsesivo-compulsivo, los trastornos de ansiedad o también con problemas de impulsividad, de agresividad. Todo esto también está asociado con alteraciones extrapiramidales porque recuerden que se integra a los circuitos de control cognitivo, ¿no? Problemas también, por ejemplo, de memoria podrían estar asociados a alteraciones de las vías extrapiramidales. Sí, para que vean que esto no es que esté aislado de la cognición o de la emocionalidad o de la socialibilidad. Bien, aquí ven, esto es extraído del libro de Portellanos, del libro clásico de neuropsicología de Portellanos, que es uno de los más completos, que ustedes que lo tienen ahí en la carpeta de libros, donde vemos pues cada área con algunos tipos de patologías en caso de lesión del área o de la conectividad de esta área con otras áreas, ¿no? Desde la corteza premotora puede generar apraxias, ¿sí? De la corteza motora primaria, parálisis distales contralaterales, espásticas, de los ganges basales y del tálamo, pues problemas principalmente ya lo hemos visto, de tipos extrapiramidales, del cerebelo también, ataxia, del tronco cerebral, parálisis cerebral o también otros tipos de parálisis de la médula espinal, parálisis de tipo flácidas y los músculos pues también parálisis flácidas. Bueno, hasta aquí todos los componentes centrales y todos los componentes neurobiológicos del movimiento. Para acá. ¿Alguna pregunta sobre el